¿Qué importante es contratar a un abogado cuando no se sabe todo esto? ¿Qué importante es que un abogado te estudie los títulos? Y no solamente porque es tu compadre, o es tu comadre, o es el amigo de mi vecino, quien tengo confianza, entonces, en base a la confianza y a la buena fe, compro. Y tú no sabes qué cosa estás comprando o en qué situación legal estás. A los negocios hay que verlo con mucha objetividad y saber cuál es la situación. Eso se llama competencia de títulos. Vamos a continuar con el saneamiento. Ayer les gustó el tema. Me preguntaron en algunos casos por correo. Preguntas también acá en la misma transmisión. Y les decía que yo tenía programado para hoy hablar sobre tres éxitos de personas que empezaron de cero. Pero hace como seis horas decidí ya no hacerlo porque uno de ellos me habló de un problema de seguridad que hay en el departamento donde vive. Me generó ciertas dudas. Pensé reflexivamente porque iba a colocar fotos, iba a mostrarle ciertas cosas y he cancelado. He preferido cancelar mejor y tocar otros temas. Ya en su momento hablaré probablemente de alguna persona que me consta y he visto su avance en las inversiones. En realidad son varios, varios, varios. Son varios en el Perú y fuera del Perú que están haciendo patria, que están haciendo empresa, que están haciendo muchas cosas interesantes. Y el único propósito era transmitirte y decirte que tú también, así como estás en la circunstancia que estás, puedes hacerlo. Cualquier persona, no hay límite. El único límite eres tú mismo. Ese es el único límite. Después no hay ningún límite. Vamos a hablar, ahora sí, seguir hablando sobre situaciones que te puedes encontrar en cuanto al saneamiento físico o legal de los inmuebles, ¿sí? Vamos a hablar sobre eso. Te vas a encontrar con casos donde vas a querer comprar una casa o un departamento, pero que resulta que la propiedad sigue a nombre del anterior propietario o de un propietario. Y esta persona te va a decir, mira, yo solamente cuento, en algunos casos te van a decir, con una minuta el propietario que aparece ahí me lo vendió, pero solamente tengo este contrato privado o una minuta o una escritura pública. Y acá tengo el testimonio. Tres situaciones distintas y diferentes. Y entonces la pregunta válida es, doctor, a pesar que está inscrita a nombre de otra persona, ¿yo podría comprar con un contrato privado? Caso uno. Caso dos, con una minuta de compra-venta. Caso tres, con una escritura pública. Mira, en realidad el tema es más complejo de lo que parece. Como abogado les cuento que hay casos donde hay competencia de títulos. Competencia de títulos. Hay uno que está en posesión, pero hay otros que tienen título y que el juez tiene que decidir quién es el propietario. Ahora, vamos a hablar de eso un momento, de lo más simple, de lo más sencillo, para poder entender como cultura general. ¿Qué sucede si existen competencia de títulos? Un ejemplo. Vamos a suponer que hay un dueño de una propiedad. Imaginemos. Ese dueño se llama, para ubicarlo, Juan Cáceres. Y Juan Cáceres, en el año 1980, para más ser más próximo, en el año 1990, transfiere la propiedad mediante un contrato privado. Un contrato privado, en un momento, en una conversación, le da la plata, hace el documento, pone su huella, su firma, y en ese contrato privado dice lo más principal. Le transfiero el inmueble ubicado en Girona, Ayacucho, 3543, urbanización tal, inscrita en la partida número tal, le transfiero el 100% de acciones y derechos por la suma de tal, etc. Firma y escrito. 1990. Posteriormente, en el año 1995, como él sigue figurando en registros públicos porque ese contrato privado quedó en un contrato privado, él nuevamente transfiere a otra persona. Juan Cáceres transfiere a otra persona. Pero esta otra persona hace una minuta. ¿Qué cosa es una minuta? Una minuta es el primer paso, el primer paso para poderle, para poder ingresar como un expediente administrativo ante la notaría. Esa minuta tiene un requisito. A diferencia de un contrato privado, la minuta tiene un protocolo donde tú pones arriba señor notario dirigido a la notaría. Pero además, la ley te exige que tenga firma de abogado. Una minuta siempre va a ingresar a la notaría con una firma de abogado. No puedes soslayar eso, no puedes dejarlo de lado. Y otra característica de una minuta es que va a tener el sello de haber ingresado a una notaría. Es decir, un sello que dice CARDEX, en algunos países dirá número, que no es otra cosa que CARDEX, el lugar, el número que le corresponde a esa operación, a esa transacción. Y el año, del año en qué es, 2019, 2020, etc. Entonces, una característica de una minuta, vuelvo a repetir, es que tiene firma de abogado y es que va a tener el sello en qué notaría, en qué despacho, en qué notaría está. Y es un documento, es un... En cualquier papel, se puede hacer en cualquier papel BOM. Y explico de esta manera porque entiendo que acá las personas quieren aprender. Entonces, ¿qué diferencia un contrato privado de una minuta? En que un contrato privado no va dirigido a una notaría, no dice señor notario, dice, contrato privado celebrado entre las partes, fulano y tal. Una minuta dice, señor notario, sirva si usted escribiera en sus escrituras públicas una compra-venta celebrada entre A, etc., etc., B. O sea, toda una formalidad. Y al final, firma un abogado. Y una escritura pública, o lo que a veces llama... Tengo varias, pero ahorita, si me muevo, voy a mover el micrófono que tengo acá. No tengo aquí en mi despacho... No, no tengo ahorita. Bueno. Y una escritura pública, una escritura pública, en realidad, lo que tú tienes, lo que te dan es en un foldercito, esa no es la escritura, ese es un testimonio, esa es una copia de la escritura pública, cultura general. La escritura pública, el único que lo tiene es el notario. El notario tiene... Y la escritura pública es la transcripción que se hace de la minuta a los tomos o a los folios que maneja el notario. Y ahí, cuando tú te acercas a la notaría y firmas, y verifican tu DNI, te hacen tu huella electrónica para explicar si tú eres la persona que va a firmar, y ahí, cuando tú firmas y te agarran el dedo para que coloques tu huella, esa es la notaría. Porque una característica es que para que esté... Hay una escritura pública y es que lo hayas hecho en la notaría. Salvo que hayas contratado a la notaría para que te lleve a tu domicilio, porque también puede ser que una persona esté enferma o por alguna circunstancia no se puede movilizar, puede ir un representante de la notaría, puede solicitar, te va a costar un dinero adicional, para llevarlo a la casa, al domicilio o al hospital, si la persona estuviera internada, para que firme la escritura pública. Y eso queda con el notario, en el despacho del notario. Ahí queda. Y lo que te entregan a ti, en un folder, acá en un folder, algo parecido a esto, así, lo que te entrega es una copia de la escritura. Una copia. Esta es una copia. Y lo que se llama testimonio. Entonces, en estricto tenemos un testimonio. Bien. Entonces, en nuestro ejemplo, Juan Cáceres, en el año 95, otorga una minuta una minuta al comprador una minuta si es minuta es porque ingresó a la notaría pero no asistió al día siguiente a firmar la escritura. Las razones pueden ser varias. No se canceló, no se pagó, no se cumplió con los requisitos que te piden de pagar tu 5% de renta, presentarla al cabal, no alcanzó la plata, lo dejaron para otro día, otro día, o no quiso ir el vendedor, no quiso ir a firmar, no sé. El asunto es que ingresó la minuta, estuvo el sello, todo, pero ahí quedó. Ahí quedó. Se frustró. Y el otro caso es que si se, posteriormente, en el año 2000, estoy poniendo un ejemplo teórico, nada más para poder entender. Y en el año 2000, otra vez Juan Cáceres, al ver que todavía figura a su nombre en la, en la, en registros públicos, la propiedad, ya que la minuta tampoco se concretó, otra vez lo vende a otra persona y esta otra persona ingresa a la minuta y Juan Cáceres, esta vez, este, si firma la escritura pública, si va al día siguiente a la notaría y firma la escritura pública. Imaginemos. Solamente teórico. Quiere decir que hay una propiedad que en el año 90 se vendió mediante documento privado. en el año 95 se vendió mediante una minuta pero que no se concretó la firma de la escritura pública. En el año 2000, vende, se hace la minuta y Juan Cáceres iba a firmar la escritura pública pero por alguna razón, por lo que fuera, el notario, ya sea porque no le pagaron, no le completaron, se olvidó el notario, no manda los oficios los puertes a registros públicos y sigue apareciendo en registros públicos a nombre de Juan Cáceres. Estoy poniendo un poco complejo, yo lo sé. Yo simplemente quiero que razonen todos. Imaginemos ese escenario. Imaginemos otro escenario más. El día de, antes del coronavirus y antes que cierre, me río porque estoy siendo bien abusivo, creo. En el año, antes del coronavirus, antes de la cuarentena, una semana antes, Juan Cáceres dice, wow, esa propiedad sigue todavía a mi nombre, puedo sacarle provecho. y pone un aviso y pone un aviso y entonces supongamos que otra persona dice, ya, yo te lo compro barato y no sabe que hay cuantas operaciones atrás. Yo sé que el caso da para discutir y hay una impotencia de ahorita, no, a ver, levante la mano, tú levanta como lo es en los entrenamientos, en los entrenamientos, sí, levanta tu mano, levanta tu mano y todas las preguntas resultan interesantes y los que han ido saben que ahí a cada pregunta les voy contestando, ahorita sería, tendría que leer sus preguntas. Pero imaginemos, voy a seguirlo más complejo todavía, Juan Cáceres se da cuenta que sigue a su nombre, la propiedad, y entonces dice, voy a hacer una venta más. Y otro incauto, nuevamente, compra, hace la minuta, firma la escritura pública, pero esta persona dice, no, yo tengo que escribir y al día siguiente está en la notaría exigiéndole al notario que envíe los oficios, los partes a registros públicos y consigue que se envíe año 2020, hace 15 días antes de esta cuarentena y consigue y el registrador justo recibe dos días antes de cerrar la cuarentena, lo recibe, lee que Juan, Juan Cáceres es el propietario, verifica en su sistema que efectivamente Juan Cáceres sigue siendo como propietario, no hay ninguna demanda de nada, no existe nada limpio, nadie está pidiendo la escritura pública, nada, ¿qué hace el registrador? Lo escribirá a nombre del nuevo propietario que le mandaron los oficios a esta notaría. La pregunta del millón, ¿quién es propietario? El primero que hizo en 1990 mediante contrato privado, eso significaría que si presenta su demanda de la nulidad de esta última compra-venta, ¿ganaría y le darían la posesión? ¿Sería el dueño el de la minuta? ¿Sería el dueño de la escritura pública pero no lo inscribió? ¿O sería dueño este último que sí inscribió y así le vengan todas las demandas, él va a ser ganador? Pregunta número uno, a ver, vayan respondiendo. Pregunta número dos, o sea, ya les dije, ¿cuál es el panorama? ¿Quién es el propietario? A ver, vamos a interactuar, ¿quién sería el propietario? Pregunta número dos, vamos a suponer que la última operación que dije con inscripción registral no existió, no existió. Y solamente ha existido el contrato de privado, la minuta, la escritura pública firmada, ¿correcto? Y nada más. Y sigue a nombre de Juan Cáceres el que está escrito en registros públicos. Si comienzan a discutirse la titularidad de quién es propietario, ¿quién gana? ¿Quién creen ustedes que ganaría? El que tiene fecha anterior contrato privado, el de 1995, la minuta, o el del año 2000 que llegó hasta escritura pública. ¿Quién ganaría en un juicio donde se discute cuál título es el, cuál es el título que predomina? ¿Cuál creen ustedes? Chamba para el abogado. Señores, ¿por qué hablo todo esto? No para que tú te lo aprendas, sino para que te des cuenta, y ahora sí muy serio, qué importante es contratar a un abogado cuando no se sabe todo esto. Qué importante es que un abogado te estudie los títulos. y no solamente porque es tu compadre o es tu comadre o es el amigo de mi vecino quien tengo confianza, entonces, en base a la confianza y a la buena fe, compro. Y tú no sabes qué cosa estás comprando o en qué situación legal estás. A los negocios hay que verlo con mucha objetividad y saber cuál es la situación. Eso se llama competencia de títulos. Señores, ¿puedo comprar solo con contrato privado? ¿Puedo comprar solo con minuta, solo con escritura? En todos los casos, en teoría, sí. Pero tendríamos que estudiar cuál es la situación en cada caso y qué es lo que tenemos que hacer y qué candados y qué seguros coloco. Eso es importantísimo. Yo ahorita tú tendrías que presentarme un caso concreto para poderte decir exactamente cuál es la mejor vía o qué tendríamos que hacer. Ahorita yo podría pecar de dar ciertos consejos cuando es contrato privado, cuando es esto, cuando es lo otro. Difícil porque cada caso tiene que ser evaluado en base a cada situación concreta. Yo les dejo ahí la tarea. Ahí los dejo. Otra situación que se presenta y hay que tener mucho cuidado lo que voy a decir. Esta de acá es una pepota de oro y que tienen que tener mucho cuidado. Otro problema de saneamiento y hay que tener cuidado, hablo del Perú y cuéntame si en tu país también sucede que a veces no hay coherencia entre la realidad y lo legal. ¿En quiénes? En las personas. En el Perú se ha mejorado bastante, pero todavía no al 100%. Antes era peor. ¿A qué me refiero? Aquí hay personas que su documento de identidad dice soltero o soltera, pero ese señor o esa señorita ya está casado y en registro civil dice casado. Puede ser que su documento de identidad todavía no lo ha actualizado. no lo ha actualizado y entonces existe una discrepancia entre la realidad y entre lo que es legal y está casado. Pasa eso, señores. Y hay personas que compran propiedades a quienes figuran como soltero cuando realmente ya está casado. Ya sea mediante documento privado o ya sea 20 minutos o lo que fuera. Hoy, felizmente, estoy hablando del Perú, pero como este mensaje llega a Latinoamérica o llega a todo el Perú, tenemos la huella digital que es confrontada con Renier, que es confrontada la huella, la huella, ayuda mucho para identificar a la persona. Pero el Estado civil no necesariamente puede estar actualizado cuando tú colocas tu huella. Y entonces, ¿qué sucede? Que a veces le compras a un soltero, a un supuesto soltero, y ese soltero es el que firma la transferencia y resulta que después la esposa te presenta una demanda de nulidad de compra-venta. Porque el Señor cuando lo vendió ya era casado. ese es otro tema que también mis ojos han visto anteriormente o a veces lo hacen en combinación. Es decir, la esposa sabe que se está vendiendo, él también sabe que se está vendiendo, son excepciones, pero pasa. Pero como él está con su DNI de soltero, pues, hace la venta y después de un año, seis meses, aparece la esposa en complicidad con el esposo. ¿Puede pasar? Claro, señores. Dímese, eso pasa en tu país, en México, eso pasa en Bolivia, allí no pasa, tienen controles de seguridad. Entonces, esos señores, también es un problema serio que tiene que tenerse en cuenta al momento de comprar una propiedad. ¿Ok? Este, no, por eso, por eso yo siempre digo, ustedes cuando compran o se asocian lo que fuera, no están hablando, pues, no están comprando un caramelo, no están invirtiendo 500 dólares, están invirtiendo regular cantidad de su plata o como responsables o como responsables del dinero de otros. Y por tanto, uno tiene que contratar a los especialistas que conozcan este tema, los abogados, los contadores, los ingenieros. Porque también hay el saneamiento físico, ya estamos hablando de la participación de arquitectos y de ingenieros, donde a veces tienes que modificar porque estás faltando al reglamento, por ejemplo, a un reglamento. Y entonces, serán los ingenieros, por ejemplo, que tengan que ver las estructuras de esa propiedad si es que tú vas a construir más pisos, fortalecer, etcétera. Los arquitectos, si es que tú tienes que independizar, entrar a un régimen de propiedad horizontal, ellos sabrán orientarte respecto a las medidas, las condiciones, qué es lo que tienes que hacer. los profesionales son los que te van a ayudar a sanear esa propiedad, tanto en la parte legal como en la parte física, como los requisitos también que necesitas respecto a la transferencia de esas propiedades. Todo eso, señores, es importante, es importante tener en cuenta al momento de entrar a estas inversiones. En realidad, el tema da para poder hablar mucho más respecto al saneamiento porque hay ciertas situaciones, por eso les decía cada caso concreto que te permita definir esa situación.